El cambio climático y sus impactos en la agricultura nos empujan a desarrollar y adoptar prácticas que ayuden a mejorar la resiliencia en nuestros campos. Han venido años secos, entonces ha afectado mucho a la agricultura, tanto como en arroz como en orro sembrado. Incorporar nuevas prácticas es un proceso. Estas no solo deben ser desarrolladas, sino que deben estar adaptadas a las condiciones locales. Y luego, los agricultores deben dar el paso y tomar la decisión de innovar. Una manera de acelerar este proceso es a través de los grupos de innovación participativa. En estos grupos, agricultores, investigadores, asesores técnicos y extensionistas, trabajan conjuntamente en la adaptación de prácticas que se han identificado como prometedoras. En conjunto, pensemos en nuevas formas de cultivar las extensiones de arroz que nosotros tenemos. La parcela de práctica es el espacio en un campo local donde se aplican y se ajustan estos manejos a la mayor escala posible. Los problemas observados se resuelven como grupo, en un diálogo que combina los saberes de cada integrante. Adquiriendo más conocimiento, conversando las formas que tenemos para saber esto, vamos a tener un buen pronóstico para el próximo año. Ya llevamos dos años y cada día vamos aprendiendo cosas nuevas. Al final de la temporada, el grupo evalúa y refina la estrategia de manejo en base a las ideas y certezas logradas en el desarrollo de la parcela de práctica. En la adaptación del sistema de arroz SRI se ha utilizado esta metodología y ha permitido generar los puntos claves de manejo para las condiciones chilenas en tan solo una temporada. Espacios de co-creación como este permiten el aceleramiento de las mejoras en campo para el logro de sistemas alimentarios sostenibles. MEDICUAL MEDICUAL Gracias.